La gran pregunta Yo quisiera que ustedes miren a esta pregunta, ¿qué nos dice la Biblia sobre la naturaleza de Dios en los siguientes pasajes? ¿Y qué son estas preguntas en los siguientes pasajes? Vamos a Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre, ¿a su qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así que una de las primeras cosas que podemos escribir allí en tu hoja, en tu lección, lo que puedes escribir es que, ¿qué nos dice la Biblia sobre la naturaleza de Dios en los siguientes pasajes? Que hemos sido creados a su imagen. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, Isaías 55, versículo 9. Ahora, lo que nos dice es que sí, hemos sido creados como Dios a su imagen, pero aunque somos como Él, no somos igual a Él. Este es uno de los problemas que tenemos como humanos, que queremos ser iguales a Dios. Pero Él nos dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así sus caminos, Él es más alto y sus caminos son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos que nuestros pensamientos. Y ahí tenemos en 1 Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes pueden mirar a un perrito lamiendo la cara de un niñito de 3 años y decir que eso no es amor? ¿Alguien? Cuando nos detenemos a pensar acerca del amor, no pensamos que el mundo necesita más de esto. ¿No es fascinante el hecho que la pregunta, la gran pregunta que tenemos aquí, el quién, nos habla acerca de un Dios, que Él es un Dios de amor? Todo ha comenzado en esa palabra con pocas letras, A, M, O, R, amor. Vamos a ver a San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un Ejénito. Aquí tenemos la palabra amor otra vez. Amó al mundo que ha dado a su Hijo un Ejénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿no es interesante que el amor va junto con no perecer? ¿No estás feliz por esto? ¿No estás feliz por esto? En Juan 16, 27, dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esto es Jesús hablando. El Padre mismo, el Creador, aquel que comenzó todo esto que los científicos se preguntan, ese Padre, ese Padre Creador, te ama a ti y a mí. Yo quisiera que vayamos a Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Puedes tener tu Biblia aquí contigo y puedes mirar allí, allí en la pantalla. Más alabas en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. El Creador, el Dios Creador, está invitándonos a una relación con Él. Él quiere que lo conozcamos y conocernos. ¿No es algo maravilloso que Dios dice, te creé entre los millones y millones de otras personas que están allí en mi creación? Yo quiero una relación personal contigo. Y si te has de gloriar en algo, dice, glóriate en lo que yo soy. Es algo maravilloso en cuanto a Dios. En Éxodo, capítulo 33, versículos 11 y 17, y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Ahora imagínate sentado allí en la mesa y tener la oportunidad de conocer a Dios, hablar con Él cara a cara. Eso es lo que es el tipo de relación que Él quiere tener con nosotros. Él quiere tratarnos, así que podemos colocar allí en esta, como respuesta, que Dios quiere tener una relación con nosotros cara a cara como un amigo. Y también lo dice en el versículo 17, y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Has encontrado gracia en mis ojos. Esas son palabras que me gusta escuchar. Has hallado gracia ante mis ojos, y te conozco por nombre. Ahora, ¿cuántos de ustedes les gusta cuando van a una situación, cuando les presentan a alguien y cinco minutos después la persona se acuerda de tu nombre y te llama por nombre? ¿No es algo lindo? Cuando alguien se acuerda y reconoce tu nombre, es porque tú eres importante para esa persona. Dios dice, Él quiere conocernos a cada uno por nombre. Vosotros sois mis amigos, si eres lo que yo os mando, la palabra aquí, amigos. Ustedes van a escribir allí, Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser nuestro amigo. ¿Por qué las construcciones humanas, como estatuas o edificios, son medios inadecuados para mostrarnos quién es Dios? ¿Qué nos dicen esas siete maravillas del mundo, el Taj Mahal, las pirámides? ¿Son esas construcciones humanas adecuadas para mostrarnos quién es Dios? Vamos a mirar allí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Son palabras de Salomón. Aún cuando Salomón estuvo todos estos años construyendo este hermoso templo, que tú puedes leer en Primera de Reyes, la descripción de este maravilloso templo que construyó Salomón, es una tremenda obra de arquitectura, el oro, las joyas, la arquitectura perfecta, los paneles, las piedras preciosas. Pero Él dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Una de las cosas que los seres humanos tienen problemas, y que todos tenemos, es que nosotros queremos definir a Dios de acuerdo a las cosas que nosotros conocemos o entendemos. Y es por eso que vemos que esto ocurre muchas veces, y vamos a encontrarlo a través de una estatua, o una pirámide, o un edificio, o algo que nos hable acerca de cómo es Dios. Pero de hecho, Salomón dice, ¿cuánto menos este templo que yo te edifico? Él sabía conocer las prioridades, él sabía que era el templo de Dios, pero no podía contener a Dios. ¿Será que Dios necesita una casa? ¿Será que un lugar de vacaciones es para Él? Bueno, no, por supuesto que no. Sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. No debemos confundir a Dios con un templo, o algo que ha sido hecho por la mano del hombre. Dios es mayor que lo que nos podemos imaginar, y aún de lo que podemos pensar. De hecho, en Hechos capítulo 7 nos dice, ¿qué casa me edificáis? Dice Jehová. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? La pregunta es que nosotros confundimos Dios con las cosas que como humanos podemos hacer. Dios es mayor que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. No confundamos. Él es el que hizo todas las cosas, y nos da la misma habilidad para hacer las cosas. Y hemos sido creados a su imagen, y lo leímos hace un momento, hemos sido creados a su imagen, tenemos la habilidad de crear o tomar ideas y darle forma a las cosas. Entonces, cuando tú miras aquí el hermoso escenario que fue creado aquí por el programa, la mente de las personas que hicieron esto, hicieron algo maravilloso, es algo, un talento dado por Dios, eso es lo que creo. Él no ha hecho mi mano todas estas cosas. Así que recuerda que la pregunta número dos, no confundir a Dios con las cosas que los seres humanos han hecho. Ahora, número tres. ¿Cómo se nos revela Dios a nosotros? Ahora vamos a pausar por un momento. Y quiero preguntarte, aquí en la audiencia, aquellos que están aquí en vivo esta noche, aquellos que están mirando allí por satélite, o tal vez en la casa mirando en DVD, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo se nos revela Dios a nosotros? ¿Cómo se te revela a ti? Yo quiero hablarte acerca de mí. Una de las cosas que Dios me ha hecho, a mí me encanta la música cristiana. Y yo descubrí hace algunos años que mi esposa y yo podemos estar escuchando muchos CDs o mucha música y gozar de la inspiración de eso. Y me he encontrado en la tardecita que yo he querido hablar con Dios acerca de cómo me ha ido en el día. ¿Te ha ocurrido eso? ¿Qué quieres hablar con Dios para contarle cómo ha ido tu día? Y porque ocurre, bueno, siempre he llegado al momento cuando, Señor, estoy confundido con esto y ¿qué en cuanto a lo otro? Y la siguiente mañana, ¿sabes cuándo comienza el capúsculo y tú te despiertas y no estás totalmente consciente y comienzas a pensar y tu sistema de inición comienza a funcionar? Yo he encontrado que me despierto con algunos cantos que están sonando en mi mente. ¿Te ha ocurrido esto? A veces es una orquesta sinfónica parece que está sonando. Y repentivamente me doy cuenta que las cosas por las cuales he estado orando la noche anterior, esos cantos y las palabras de esos cantos realmente me van animando y me van llevando